VIA CAM, agencia autorizada Magni Charters, te ofrece el sistema de separado con tan solo 200 pesos por persona. Contamos con dos sucursales en Guadalupe y en Cadereyta Jiménez. Puedes cotizar en línea en nuestra página web www.viacam.com.mx. Cotizamos sin compromiso. Dos sujetos fuertemente armados y que aparentemente viajaban en una motocicleta por los cascos que traían, asaltaron con violencia a las oficinas blindadas de las rutas 602 y 190, ubicadas en la colonia Lázaro Cárdenas. El desafortunado evento, el cual dejó personas molestas y frustradas tras ser amagados, golpeados y amenazados, ocurrió la noche el pasado lunes 30 de octubre. El video muestra cómo es que el encargado en el interior de la oficina blindada no muestra atención a las cámaras para verificar lo que sucede afuera de las mismas, por lo que no se percata de que dos sujetos llegaron amenazando a sus compañeros, a los cuales se les ordena que le pidan al del interior que los deje entrar, acción que les permitió ingresar a la oficina y perpetuar el atraco porque de otro modo no hubiera sido fácil entrar al lugar. Según versiones de las víctimas, fueron alrededor de 60 mil pesos el botín que se llevaron los presuntos delincuentes. Como el video muestra, dentro de las acciones de los zampones, fue la de agredir a los empleados que tuvieron que ponerse pecho a tierra mientras uno les daba el efectivo, el cual se llevaron en maletas y ahí mismo guardaban el arma larga para escapar por las calles de la colonia. Las víctimas ya interpusieron la denuncia correspondiente a TECODE pero ya serán las autoridades encargadas de investigar quiénes son estos delincuentes y que hasta el momento no se tiene ninguna pista de ellos. TECODE 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.